Bueno, yo creo que muchos ya se están yendo, los que se vayan a quedar a la asamblea, que interesaría que os quedase la mayoría. La asamblea que vamos a celebrar es 15 minutos, va a ser muy rápido, pero es importante también para escuchar vuestras propuestas. Y simplemente quería, ya lo habéis visto estos días y todos los socios la conocéis, pero de paso recuerdo quién es Monte. Monte está en el Hospital Reina Sofía y Monte y Gema han sido el equipazo que realmente ha organizado el Congreso y ha permitido que pudiéramos celebrar el Congreso en Córdoba. Presentaron la propuesta, ya sabéis, hace más de dos años o más de dos años. Ya fue una propuesta maravillosa que ganó al resto, que también eran buenísimas, pero la verdad es que daban todo tipo de facilidades. Y durante estos dos años, a pesar de la pandemia, han seguido luchando, luchando, luchando y han conseguido que por fin pudiéramos celebrar el Congreso. Así que yo, en nombre de todo ANIS, me encantaría pediros un aplauso para ellas. Muchas gracias, Graciela. Solo unos minutos para daros las gracias. Primero a la Junta Directiva de ANIS por haber permitido hacer realidad un sueño. Presentamos nuestra candidatura. Llevábamos ya varios años presentando, hasta que por fin en el XIX, en el Congreso de Oviedo, después del Congreso de Oviedo, pues ya se hizo formal. Y por fin ANIS bajaba al sur. Llevábamos muchos congresos queriendo traerlo a Córdoba y, además, muchos congresos celebrándose en el norte, en el centro. Por fin ha bajado al sur y le hemos puesto nuestro sello, nuestro acento. Esperemos que haya disfrutado de estos dos días en Córdoba. Han sido días intensos, con un trabajo previo también muy intenso, pero muy gratificante. Han sido muchos meses de reuniones con vosotros, por videoconferencia, de trabajo interno, con nuestro equipo, con Gema, con Joaquina, con Carmen, con Isabel de Imidí, con Paco en la distancia también desde Granada, con Sergio, con vosotros, y algo muy importante con el equipo que conforma el Hospital Reina Sofía e Imidí. La manera que tenemos de trabajar en la unidad de comunicación es integrando a los profesionales. Ellos nos ayudan, nos dieron un gran ejemplo en la pandemia. Ellos fueron los ojos que mostraron a los medios de comunicación qué pasaba en el hospital. Médicos, enfermeros nos facilitaban imágenes muy buenas, muchas profesionales, de lo que ocurría. Ahora, pues eso pasó en la pandemia y seguimos trabajando con ello y, bueno, pues toda la ayuda que le hemos solicitado la hemos tenido y, por eso, pues estáis disfrutando de los dos días que estamos disfrutando aquí en Córdoba. No me quiero dejar atrás de nadie, a los patrocinadores, por supuesto, a los colaboradores, muchos locales, muchos que son como compañeros, que trabajan con nosotros día a día y, en cuanto hemos pedido ayuda, pues la hemos tenido. Los gráficos que habéis disfrutado son de empresas que colaboran con nosotros, que son proveedores, la lona, parte de la cafetería, de catering, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido una experiencia muy, muy gratificante. Comunidad de comunicación que somos muy abiertas, llevando comunicación corporativa, relaciones públicas, protocolos, pues abarcamos una comunicación 360 grados, acostumbrada a organizar eventos locales, a veces regionales, pero era nuestro primer salto nacional. Y hemos conseguido que traigas a la ministra, nosotros al consejero, al alcalde y a buenos compañeros de los medios de comunicación y a todos. Muchísimas gracias a todos. Han sido dos días de reto. Empezamos con el One Health. Hemos continuado con muchos retos en las mesas, que creo que compartimos la mayoría. Y nos queda un reto esta noche. Tenemos que estar a las nueve en el bandolero, muy abrigados, porque la cena es al aire libre y habrá alguna sorpresa. ¿Vale? Pues nada, queda inaugurado el congreso. ¿Pasamos los...? ¿Hacemos la foto? Perdón, clausurado. Nada, hacemos una asamblea de 15 minutos y hemos terminado. Que, por supuesto, el aplauso de Gemma y Monte que hemos hecho desde ANIS era para todo el equipo de Córdoba. No nos creó olvidar de nadie. Queríamos que fueran ellas las que fueran a nombrar al resto del equipo. Por eso hemos dicho Gemma y Monte y que den paso a los demás. Nuestro agradecimiento, evidentemente, es a todo el equipo de Córdoba y a nuestro delegado también de ANIS en Andalucía. Gracias. 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 ANIS. Gracias. 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 Gracias.